Está trabajando en vivo Raúl Bogarín, presten atención a este caso que nos trae un procedimiento incluso que está en curso, contanos por favor. Fíjense en estas imágenes de circuito cerrado, rolando televidente, realmente lamentable, horroroso todo lo que le tocó pasar a esta mujer, quien estaba circulando sobre una vereda el 24 de mayo pasado. En ese momento ella fue interceptada por un hombre que le hizo subir a fuerza a un vehículo. Allí ella pasó en momentos de terror porque le sacaron el celular, le sacaron todo lo que tenía en ese momento e intentaron abusar de ella. Además de todo eso, Rolando Televidentes pudo escapar rápidamente ella porque forcejeó con estas personas que intentaban llevarla para abusar de ella y también para sacarle todas las pertenencias. Afortunadamente ella se salvó, pero de manera milagrosa. Está todavía choqueada con muchos dolores. A consecuencia de eso todavía no se puede recuperar de este tremendo episodio. Y estamos en la zona de Mariano Orque Alonso, allanamiento en curso en esta vivienda donde se le detuvo al responsable, al sospechoso de este episodio tan horrendo que le tocó pasar a la mujer. Y estamos en compañía del comisario principal César Diarte, quien está encabezando este procedimiento de manera conjunta con el Ministerio Público. Comisario, ¿cómo te va? ¿Qué se puede decir acerca de este procedimiento? Buenas tardes, Raúl. Sí, este día se posee la atención de Carlos Alberto Bernal. Él es un ingeniero. Trabaja en varios lugares importantes. La víctima nos había manifestado que ella había salido de su lugar laboral. Ella trabaja en un banco de plaza. Fue interceptada por una persona, quienes estaban a bordo de una camioneta. La alzaron a la fuerza. Ya dentro del habitáculo del vehículo trataron de abusar de ella, ¿verdad? Manifestó ella la fuerza, pudo zafar de ellos y logró arrojarse al pavimento. A consecuencia, que tuvo días de consideración. También manifestó que le robaron algunas de sus pertenencias cuando ocurrió el hecho. ¿El vehículo que se utilizó le pertenece a la persona hoy detenida? Sí, es propiedad de esta persona que fue detenida hoy en horas de la mañana. ¿Estuvo de manera solitaria o en compañía de otra persona comisaria? No, fueron dos personas. Son dos personas. Tenemos, estamos buscando a sus cómplices. Ya tenemos las características que se nos dio. Estamos ya casi identificando ya a esta persona. El fin principal de este hecho fue el robo o quisieron abusar de ella y de paso robar las pertenencias. Y según la denuncia, Raúl, las dos cosas creo. Porque primero fue al lanzarle al vehículo. Ella fue manoseada, ¿verdad? Trataron de abusar de ella. También vieron que tenía objetos de valor que también se quedaron con ella. Ella zafó, luchó con esta persona y se arrojó al pavimento. A consecuencia, sufrió lesiones. ¿Ella cómo se encuentra ahora? ¿Ustedes están en comunicación con ella? Sí, está en estado de shock. Es difícil hablar con ella. Está en estado de shock, Raúl. No está bien la señorita. ¿Qué manifestó la persona detenida, comisario? Ella, él de repente acepta, de repente niega. No es que nos queda tantas versiones de lo acontecido. ¿Cuántos años tiene? Tiene 44 años. ¿Antecentes? No, no, no tiene antecentes. Es ingeniero. Ahí está, entonces. Gracias, comisario. Comisario principal, César Diarte, hablando con nosotros con relación a este episodio realmente terrible. ¿Ocurrió en dónde esto, comisario, para reiterar nada más? En la comisaría 12 metropolitana, juez. ¿Y en la zona de Trinidad? Sí, así mismo. Bueno, sería zona Tras Chaco. Vamos a ubicar de 27 de noviembre, casi Ruta Tras Chaco. ¿Ocurrió en la comisaría 12 metropolitana? Ahí está, entonces, lo que nos dice el comisario principal. Sí, te escucho, Orlando. Este ingeniero, estamos hablando de un ingeniero, no estamos hablando de un delincuente que está haciendo esto de forma constante. No sé si escuché bien el comisario, decía que él incluso trabaja en una institución, es así. ¿Me podrías confirmar ese dato? Trabaja en empresas muy importantes, en locales muy importantes, según. Ingeniero electromecánico es el detenido. Este sería su propiedad, utilizó su propia camioneta y estaba en compañía de otra persona que de esta manera actuaron. Imagínense, ella que estaba saliendo de su trabajo y que posteriormente se ha atacado de esta manera. La obligaron a subirse a ese vehículo y posteriormente ella, con mucha valentía, luchó y pudo arrojarse de ese vehículo. Y a consecuencia de eso, todavía ella cuenta con lesiones. Y miren, Rolando, compañeros televidentes, la casa que tiene, no es una casa cualquiera, es una enorme vivienda. A eso a lo que iba, Raúl, le estamos hablando de un ingeniero, de un profesional, de una persona que trabaja con empresas importantes en el sector privado, que es capturado por este hecho en particular, por asaltar, por intentar abusar de una joven. A mí me impresionan muchísimo esas imágenes, las dos imágenes, pero principalmente el momento en que la joven se tira del vehículo, porque iban a una velocidad relativamente fuerte, Raúl, y ella para evitar un daño mayor decidió arrojarse de ese vehículo y esto queda perfectamente ahí, repetimos esa imagen, hay medio que frena el vehículo y ahí ella termina arrojándose de la camioneta del ingeniero, o sea que frenó al principio y cuando mete acelerador, ahí se tira la chica. Pero da la impresión, este Rolando, que hasta la pudo pisar, ¿verdad? Si retimos otra vez a esa parte, porque no sé si sería una discusión, porque evidentemente que queda, para y después como que le mete acelerador, y ahí ella, trastrabilla, cae y la cabeza pudo quedar bajo la rueda. Ahí fíjate. Fácilmente pudo haber pasado encima de la camioneta, Raúl. Sí, comisario, para precisar nada más, estas bolsas que están acá se pusieron recientemente o ya estaban a... Desconozco, realmente desconozco. Voy a consultar, voy a hacer la consulta. Bueno, parece también llamativa la forma que está cubierta la casa. Fíjense que tiene bolsa blanca como para poder cubrir y no se vea lo que pasa dentro de la propiedad. A pesar de tener una reja bien tupida, de igual manera se le puso esta bolsa como para evitar que se pueda ver quién es la persona que está dentro de esta propiedad. Algo realmente muy grave y que involucra a esta persona. Y vamos a ver si quiere conversar a la salida, porque esto está ocurriendo acá, en este momento. Raúl, ¿ella no le conoce a este ingeniero, la víctima? ¿La víctima no tiene relación con la persona? No, no, nada que ver. Solo fue con intenciones de abusar de ella, no es que hubo un contacto previo. Y por los avances investigativos que estamos viendo, creo que sí, Raúl. No hubo nada de eso. Ahí está entonces lo que nos dice el comisario principal, César Díaz, quien está trabajando todavía. Esto está ocurriendo ahora. Recientemente ingresaron a la casa, estaban vigilando toda esta propiedad para que pueda evitar fugarse esta persona. Y ahora, al mediodía, llegaron como para poder detener a este sujeto. Está dentro de esta vivienda, no se fugó y vamos a esperar la salida. Esta persona con las imágenes de nuestro compañero Anderson Schutmuller. ¿Qué se sabe de la otra persona, Raúl? El que bajó todavía no está identificado. El que bajó todavía ya está identificado, pero no se encuentra acá nuevamente. Le vamos a interrumpir acá al comisario. ¿El cómplice todavía...? No, está prófugo. Pero ya fue identificado. Tenemos datos importantes. Entonces, ya tienen datos importantes con respecto a este hombre hombre quien bajó como para poder alzarle a la fuerza a la mujer y posteriormente ya manosearla cuando estaba dentro del vehículo. Y las intenciones que mostraron estas dos personas es que querían abusar de ella, querían violarla, según las expresiones también que dijo la víctima a los investigadores. Y consecuencia de esto, una investigación muy sigilosa porque no se sabía nada de este hecho. El pasado 24 de mayo ya ocurrió todo esto, Rolando. No se filtró ninguna imagen de circuito cerrado hasta la fecha que pudimos acceder nosotros con el equipo del SNT de manera exclusiva a estas imágenes y acompañar el procedimiento con la detención de este sujeto que realizó este hecho realmente muy grave. Totalmente. Raúl, estamos muy expectantes al procedimiento que se inició hace instantes. Nada más enseguida vamos a volver contigo para ampliar esta información. Muchas gracias.